Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a Recuerdo asombrar el tiempo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Ay, 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 ay Ven quédate que quiero intentarlo baby no El corazón va latiendo por ti no es fuerte no Ven quédate que quiero intentarlo baby no Baby no I have you now I have you now I have you now